¡Suscríbete al canal! El ruido de ese bongo me hace sentir más la cumbia Tanto la cinta en el alma que de acuerdo de Colombia Que requete que suene el bongo para mover la cintura Que requete que siga sonando para bailar con tu ciudad Una pollera se ve entre los negros bailando Se ve tan enfermada porque es la reina del barrio Y grita muy animada que requete que siga sonando El bongo de mi rude que no se quede callado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!